Por el Calle Convertinte Y ya te ha doído, me cantabas todo el día, Michel Manu Cómo añoro aquellos días, ni mi corazón recuerda ya Cómo demonios me lo haría, para acabar contigo en la muda Ya mué en el puerto, aguá en el desierto, para mí tú puedes queberto Qué felicidad, trabajo y títulos de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos Que me dejes llanto, se está viendo medio cáliz, vámonos al palo donde tú sabes, donde tú sabes que hay Una mañana de enero, cuando daban leña por la bolsa de astilleros Nos dimos al amor mientras que todos se encerraban con la puerta vigilada por la autoridad Y era revolucionario, ese piso lleno de turistas libertarios Y era revolucionario, amor y porra sin horario Y era revolucionario, no envejecer Qué felicidad, trabajo y títulos de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos Y en el autobús, tú me contabas muy segura Mi amor, yo me muero por ir a Cuba Por ir a Cuba ya Por el callecón del tinto, era para siempre la promesa que me hiciste Y quién te iba a decir a ti, a tus bolosos veinte años, el amor hizo un extraño y se te olvidó Qué felicidad, trabajo y títulos de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos Y en el de fecha, viviéndome el local, y vámonos al palo donde tú sabes, donde eres Qué felicidad, trabajo y títulos de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos Y en el autobús, tú me contabas muy segura Mi amor, yo me muero por ir a Cuba Por ir, qué felicidad, trabajo y títulos de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos Que me dejes llenando, se está viendo medio cáliz, vámonos al palo donde tú sabes, donde sabes ya Donde tú sabes ya Donde tú sabes ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!